Me dejé sentarme, me dejé sentarme, pero no quiero ya tomarme, así es que déjame, 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 déjame. Un aplauso para mí. No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor. No, ya no tengo nada, 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 Porque no te comprendo que yo y tú, no, 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 no tenemos ya, más nada que decirnos solo adiós, así que dejote y ponme ya. No, no me desigual a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por muy, no, 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 no. A perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vayas en el juaná. No, ya no tengo nada, 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 nada. No, ya no tengo nada, 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 nada. No, ya no tengo nada, 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 nada. No, ya no tengo nada, 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 nada. Déjame decir, ¿por qué no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya, más nada que decirnos solo adiós, así que dejame. ¿Alguien más? Un aplauso Para quien dejó tal Se están diciendo